...de oposición y de la misión de una Cataluña oficial contra una Cataluña real, una abarca de una oficial contra una abarca real. Entonces queremos venir aquí, que fue un foco en su momento de espacio de libertad, de una forma diferente de entender la sociedad, de entender la cultura natalana, marcando esa distancia con lo que se vivió hace una semana en el Teatro Nacional. Cómo de alguna manera una sociedad civil, comprada por el poder, subvencionada, como un instrumento de creación de una sociedad irreal, significó algo que rompe y que quiebra un sentido democrático básico, que es la responsabilidad de la institución. Eso es una gravedad extraordinaria. Es una gravedad extraordinaria porque además, detrás de donde inculturarán estos partidos políticos nacionalistas y de alguna manera que no hay que hacer, porque ha resignado con las decisiones de una entidad que recibe más de 3 millones de subvenciones directas manualmente, haga un acto donde se pone en cuestión la decision. Eso es tremendo. Nosotros queremos... Una de las preguntas parlamentarias que hemos hecho es precisamente conocer el presupuesto de esta universidad. Lo que nos preocupa de esta universidad es que constituye en el propio programa el concepto de los países catalanes, intentando incluir una parte de Francia, una parte de otras comunidades autónomas dentro de este concepto. Y hemos siempre defendido la autonomía, precisamente, de las autonomías y de los países. Y, por tanto, el que no podemos hacer es pagar dinero por una universidad que se dedica a constituir realitats que no tienen res a la hora ni con la constitución española ni con la configuración de estados francés o español, y mucho menos sin respetar y poner a las Baleares, a Valencia, dentro de un punto de vista universitario, que es el mateix ens suposadamente patriótico. Per tant, nosotros condemnem i denunciem aquest tipus de despesa. Una despesa, desde un punto de vista universitario, molt alta. Ja li agradaria a altres universitats tenir aquests pressupostos. I sabem que la universitat d'estiu de confinació sempre ha representat a l'eix principal de la constitució, que són els països catalans, i aquest concepte de pancatalanisme que nosotros denunciem. Creiem que Catalunya adica els diners als catalans i a les moltíssimes necessitats que tenim. Hi ha òmniums culturals que donin i facin actes de desregidimació del constitucional, i tampoc a universitats d'estiu que vagin a constituir un concepte absolutament al marge de la constitució. Porque hoy, aquí en la calle, se oye un rumor. ¡Oh, oh, oh! Porque hoy, los ciudadanos quieren su voz. ¡Oh, oh, oh! Porque hoy, aquí en la calle, se oye un rumor.